Me ve tu cuerpo, que rico bailas Tienes loca, desesperada La mirada me descontrola Y si te vienes, conmigo ahora Porque eres tú, tienes la clave Porque tú, solo lo sabes, eres tú Y que me hace volar Porque tú, tienes la clave Porque tú, solo lo sabes, eres tú Y que me hace volar Porque tú, tienes la clave Porque tú, solo lo sabes, eres tú Y que me hace volar Porque tú, tienes la clave Porque tú, solo lo sabes, eres tú Y me hace volar